El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, Sergio Ramírez López, informó que debido a las lluvias de las últimas horas, se reportan inundaciones en vialidades, vehículos varados y árboles caídos. Agregó que elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, servicios médicos municipales, obras públicas e infraestructura, servicios municipales y comisaría atienden reportes ciudadanos. Añadió que destaca un servicio en el canal de Avenida Patria, a la altura de Avenida Enrique Díaz, en donde un vehículo en el que viajaban una mujer y cuatro niños quedó varado y era arrastrado por el agua, quienes fueron rescatados y están a salvo. Indicó que en las avenidas Las Torres y Parras Arias un automóvil fue arrastrado por la corriente y quedó atorado sobre un puente vehicular, y el conductor fue puesto a salvo. En Cips, en Zapopan, las lluvias de las últimas horas, ocasionaron inundaciones en vialidades, vehículos varados y árboles caídos. Señaló que en las avenidas Pino Suárez y Laureles se atendió un reporte de varios vehículos varados, al igual que en Calle Independencia, a un costado del Parque Metropolitano. Resaltó que servicios municipales y obras públicas realizan labores de recolección y retiro de arrastre en las avenidas Vila Camacho y Patria, Américas, Acueducto, Universidad y en Juan Palomar y Arias. Puntualizó que además se realizan acciones similares en el túnel de acceso a la Plaza Andares, en este municipio. Destacó que la tormenta pierde intensidad y comienza a disiparse, en algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara hay lluvia ligera, y el potencial de lluvia disminuye sobre el municipio de Zapopan. En Zapopan, las lluvias de las últimas horas ocasionaron inundaciones en vialidades, vehículos varados y árboles caídos Partido Amistoso Guadalajara Leones Negros se jugará el lunes En más información, el partido amistoso entre los equipos chivas del Guadalajara y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara fue suspendido, debido a la intensa lluvia que se registró en esta capital. Luego de la suspensión, el equipo de chivas informó que dicho cotejo se llevará a cabo este lunes en las instalaciones de Verde Valle. Los jugadores llevaron a cabo trabajo en el gimnasio para mantener la actividad de esta pretemporada bajo las órdenes del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo. El rebaño sagrado debutará en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX el sábado 21 de julio en condición de visitante ante solos de Tijuana. También puedes leer, Zapopan solicita declaratoria de desastre por tromba del domingo con información de Notimex. F.S.R. F.S.R.